suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos está a punto de empezar el antwerp barça nos jugamos ser primeros de grupo aunque ya lo tenemos encarrilado y sobre todo los casi tres millones de euros por la victoria en este partido de champions muchas rotaciones de xavi a ver qué pasa esperemos que gane el barça hoy sobre todo que juegue bien vamos a por de marcar el antwerp una vez más empezando flojos tío sin concentración y regalando en defensa venga vamos 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 que hay que ganar hoy sobre todo jugar bien venga chavales vamos venga 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 dale bien 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 vamos 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 venga aquí tío venga me cago en la si este de verdad es que es que este equipo no tiene remedio tío no tiene remedio tío no tiene remedio no tiene remedio no tiene remedio el día de la marmota este de verdad es que este equipo no tiene remedio es que no tiene remedio no tiene remedio regalo de india aquí peña y otro equipo que se adelanta en el mercado y ahora a remar a remar para empatar menos mal que no suena aporta menos más que no suena aporta sino vamos esta noche tomaría decisiones pero vamos drásticas que es una auténtica vergüenza es una auténtica vergüenza lo que está pasando en el barça es una auténtica vergüenza ay 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 qué equipo tío qué pena de equipo tío auténtica vergüenza el peor rival de europa el equipo más flojo de europa te sorprende se adelanta el marcador si es que es esto ya ya uno ya no puede más tío ya no puede más ya no puede más con esto tío me tienen quemado me tienen quemado ya me tienen quemado es que ya me tienen quemado esta gente me tienen totalmente quemado ya todo xavi y todos todos ya ya me tienen quemado ya me tienen quemado ya me tienen quemado y tienen quemado error linea aquí peña y orión romeo no sé lo que ha hecho romeo no sé lo que ha hecho romeo de verdad es que no sé lo que ha hecho ha asistido ha dado una asistencia a los belgas para que marquen eso le ha hecho romeo pero la culpa no es de orión la culpa de xavi que nos pidió que ha rechazado pivotes de nivel para fichar a orión y mira aquí está orión la culpa no es de orión no hay que echarle la culpa a orión que ha costado sólo cinco millones no hay que echar la culpa a la culpa de xavi quien lo pidió rechazando a pivotes de nivel y ya sabemos quiénes son esa es la culpa de xavi quien lo pidió no de orión por yo no tiene la culpa no tiene nivel no tiene la culpa lo pidió xavi ahí lo dejo ella ya que mal jugamos tío que mal jugamos tío que mal jugamos no veo ninguna táctica en el campo ni una táctica del campo ni una dar el balón a la ninja mal y el chaval de 16 años a ver si te puedes solucionar un partido y hay jugadores compra pastizar 20 millones y más y nada no hacen nada porque 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 no hay táctica del campo no hay un entrenador que ponga una táctica de un sistema en el campo jugamos a lo que salga a lo que salga venga lo que va a tirar balones central a la niña mal no sé qué no se puede esto es el barça de xavi señores esto es el barça de xavi hoy como juega antío ya no están dando un meneo ya nos están meneando ya tío hoy 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 madre mía más 20 minutos del partido ni una sola ocasión del barcelona contra el todopoderoso antwerp el peor equipo de europa y lo más grave de todo es que veo a los jugadores desmotivados desmotivados totalmente 26 minutos del partido jugando contra el todopoderoso antwerp ni una sola ocasión del barça ni una sola seguimos sin tirar a portería ocasión ostia ay 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 madre mía madre mía vaya equipo vaya equipo se ha vuelto el barça tío vaya banda de equipo una auténtica banda hemos vuelto una auténtica banda gastando más de 300 millones de fichajes ostias más de 300 millones de fichajes para que veamos esta mierda de fútbol esta mierda de fútbol contra el peor equipo de europa contra el peor equipo de europa de verdad es que me dan ganas de me dan ganas de cambiar de canal de verdad es que me dan ganas ya de cambiar de canal estoy hasta con la vamos gol vamos gol de ferrán gol al contragolpe claro al contragolpe al contragolpe contra el todopoderoso antwerp al contragolpe bueno menos mal menos mal algo es algo mejor que nada yo una cosa la tengo clarísima como está el equipo nos pide quien nos pide en octavos nos echa afuera pero vamos nos echa afuera con tres y cuatro goles lo tengo eso ya lo tengo clarísimo como está el equipo actualmente si esto no puede seguir así esto no puede seguir así necesitamos cambios en el banquillo ya necesitamos otro entrenador aunque ganemos este partido necesitamos otro entrenador pero ya con tío que hacer yo 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 y voy a callar es que me voy a callar mejor me calló mejor me calló mejor me calló mejor me calló porque si no me van a bloquear este vídeo y el canal entero mejor me voy a callar es que me voy a callar pero el presi hoy tiene que tomar una decisión hoy la porca tiene que tomar una decisión hoy mismo no mañana hoy hoy la tiene que tomar esto es una vergüenza señores esto es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo en este partido de hoy contra el antwerp ni los culés ni el barça merece esta vergüenza mundial vaya caos táctico señores vaya caos táctico minuto 83 y estamos jugando a lo loco a lo que salga contra el todopoderoso antwerp vaya vergüenza vaya vergüenza vaya vergüenza señores vaya vergüenza vaya vergüenza mundial esta es una vergüenza mundial esto es una vergüenza mundial lo que está pasando en este partido dan ganas de apagar la tele dan ganas de apagar la tele y no para no sufrir viendo a nuestro barça así arrastrándose contra el peor equipo de europa el peor equipo de europa con todos los cracks en el campo y no tenemos los huevos ni de empatar minuto casi 90 ya casi 90 señores venga mark y un chaval el chaval tiene que empatar el partido el otro marginado de xavi que no jugó ningún partido cuidado el tercero no me lo puedo creer 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 nos acaban de marcar el tercero no me es que de verdad me voy a ir me voy a ir me voy a ir